Sé que no tiene mucho sentido que haga este vídeo ahora, cuando se supone que el otoño está llegando, pero... No me queda otra. Por cierto, que sé que me lo vais a preguntar, el vestido que llevo lo vais a tener etiquetado en Tendue Gun Buttons, porque es súper bonito. ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Mari, para los que no me conozcáis, y el canal se llama Mari Cucci. Y los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo. Como habréis visto en el título, hoy vengo a enseñaros unas cuantas cositas de la marca Cucci. Ya sabéis, si me seguís por Instagram, si no, estáis tardando en seguirme, que acabo de llegar de un viaje por el sudeste asiático. Hemos estado en Kuala Lumpur y Singapur. También hemos estado en Corea, pero nada, eso han sido tres días para una carrera de merino, y ya pues aprovechamos el viaje y dijimos, ¡Hala! Pues conocemos Kuala Lumpur y Singapur. Así que si no me seguís por Instagram, tenéis que seguirme, porque allí os fui contando el viaje día a día. También grabé vlog, pero hay un problema, y es que los vlogs están en Corea, con el ordenador de merino que se ha quedado allí. Entonces tenemos que esperar a que nos manden el ordenador desde Corea hasta nuestra casa, y que lleguen los vídeos con él. Los chicos de Kupchi se pusieron en contacto conmigo. Ya he trabajado otra vez más con Kupchi, trabajé antes de irme a Tailandia, que me llevé unos cuatro bikinis, y en serio me encantaron, no me los quité durante todo el viaje, me chiflan, y ahora me han vuelto a escribir otra vez justo antes de irme a este viaje. ¿Qué pasa? Que esta vez no me ha llegado para el viaje, entonces cuando he vuelto pues tenía el paquete en mi casa. Yo tenía la esperanza de que me llegaran estos bikinis nuevos para llevármelos al viaje, pero bueno, no han llegado, así que os lo enseño ahora. Tengo que comentaros que además de bikinis y bañadores, como os enseñé la otra vez, esta vez han empezado a introducir ropa, lo cual me parece súper guay, porque tienen sudaderas chulísimas para ahora, para este tiempo, pantalones, vestidos, unos vestidos chulísimos. Yo me he cogido uno que me encanta el vestido, que yo por eso quería que me llegara, porque me lo quería llevar, pero bueno, no me ha llegado, así que lo tengo guardado para el próximo destino al que me vaya, que no sé si será invierno o verano o qué será, pero bueno, yo ya lo tengo. Los bikinis y bañadores que para mí son estupendos en la calidad, me encanta, les he dado un trote que no vea a los que tengo de Tailandia, han estado a la playa, en la piscina, los he lavado en la lavadora, ya sabéis que mucha gente lava los bikinis y tal a la mano para que no se pongan feos, yo los meto en la lavadora y oye, están como nuevos, así que os voy a enseñar qué es lo que me he cogido. Antes de nada, os tengo que decir que todas las prendas vienen individualmente en bolsitas de plástico como esta, ya sabéis que yo las utilizo mucho para guardar la ropa cuando viajo, en uno me pongo la fraguita, en otro me pongo camiseta, en otros pantalones, y luego esto viene estupendo para tenerla identificada y separadita y súper bien guardada, que estas son las bolsitas que vienen, que luego pues ya sabéis, las podéis reutilizar. El primer bikini que me cogí me encanta y es que es súper normal pero diferente, a ver si me explico. Y yo quería un bikini blanco porque ya tengo uno blanco, pero este es diferente porque la tela, como veis, tiene este tejido así rugosito y los bordes son en color rosita, palo, súper clarito, con estos detalles, de que el hilo le va haciendo este dibujo, bueno, pues de rayita. Y es así de triángulo y es súper súper finito, lo cual me gusta. Y justo quería este porque me encanta que sean finitos los tirantes y así, pues bueno, se queda menos marca si lo tienes mucho tiempo puesto y no te lo puedes quitar. Entonces la parte de arriba es esta, ahora me lo vais a ver puesto y me encanta como queda, es súper bonito. Y la parte de abajo es así. ¿Veis? Todos vienen con sus etiquetas también, sus protectores de braguitas, vienen con todo. Yo me pedí la talla S, ya os lo he dicho muchas veces, yo en los bikinis prefiero que me quede pequeño antes que grande, entonces me cojo siempre la S. La verdad es que siempre me queda bien, nunca me queda pequeño. Así que muy guay. Y tiene las partes estas finitas también, que también tenía ganas de que lo tuviera finita, porque hay veces que tengo algunos que son unos bragotes muy gordos y es verdad que quedan muy divinos, pero la marca que te deja es todavía más divina. Así que me cogí este de aquí que me encanta, no transparenta nada, ya me lo he probado, ya me lo he visto, porque el forro es, la tela es gorda y además viene forradito, que eso por un bikini blanco pues hay que tenerlo en cuenta porque si te lo pones y te transparenta como que no. Así que está genial, el precio no me lo sé, pero como vais a tener los enlaces aquí abajo pues lo podéis ver. Si no, cuando los vaya estrenando y tal, en mi 21 Buttons también os pongo siempre los links, así que si no me seguís en 21 Buttons me tenéis que seguir porque por allí os publico toda la ropa que me pongo. La parte de atrás se abre así, ¿vale? Es de enganche, o sea que eso está muy guay porque cuando te tiras boca abajo, ponerte esto es más fácil que hacerte un nudo y tal, que tienes que estar ahí ahí, me ayuda. Así que eso me gusta mucho y me encanta este bikini. El siguiente bikini que os voy a enseñar, yo tengo que usar un bikini negro y quería otro negro, así que dije, venga, pues voy a cogerme este, que además tiene un detalle especial, a ver si os gusta. ¡Tarán! ¿Veis qué chulo que es? Tiene estos detalles que me encantan y me hechizas que de verdad me encantan. Los rodea a todo, todo el bikini, tanto por atrás como por adelante. Este, este, el enganche es así como de meter y sacar todavía más fácil que el anterior porque este haces así y te lo mete y te lo saca. Me encantaron los detalles, creo que también lo había en otros colores, el blanco también lo había con los filos en otros colores y me encantó porque tenía muchas ganas de un bikini negro, pero no negro normal, sino con un detalle especial. Ya sabéis, si me seguís hace tiempo que es que a mí las cosas así muy normales y tal no me gustan. A mí siempre me gusta ir con algo especial y que lo haga diferente y que llame la atención, así que un bikini negro, pero con esto me encantó. Y la braguita es así, tal que así, que también me parece súper, pero súper monísima. Esta es verdad que ya es más ancha, el culete también parece un poco más ancho, pero a mí me ha encantado porque es que vas con el bikini, pero vas monísima. Y esta es la forma que tiene esto, ¿veis cómo es? Estos son como triangulitos dibujados. Como veis me ha dado como por las costuras alrededor de los bikinis, pero me encanta cómo quedan. Antes de nada os tengo que decir que todas las prendas vienen individualmente en bolsitas de plástico como esta, ya sabéis que yo las utilizo mucho para guardar la ropa cuando viajo. En uno me pongo la braguita, en otro me pongo camiseta, en otros pantalones, y luego esto viene estupendo para tenerla identificada y separadita y súper bien guardada. Que estas son las bolsitas que vienen, que luego pues ya sabéis, las podéis reutilizar. Lo siguiente que os voy a enseñar, esto ya en serio. Si habéis visto el vídeo de Cuchi, si habéis visto otro vídeo más de haul que hay aquí, que es reciente de Tafull. Y si estáis viendo este vídeo, sabéis la historia de este bañador. ¡Ay, Dios mío! Este bañador ya lo había pedido yo a Cuchi, pero ¿qué hice? Que me lo cargué con lejía, leché lejía, y claro, la parte amarilla pues dijo bye bye, y se quedó como desteñida entera, horrible. Entonces lo tuve que tirar, me compré uno azul, o sea, el mismo bañador pero azul, que tenéis fotos en mi Instagram, por aquí os lo voy a dejar. Y si vais de parte de este vídeo, comentad en esa foto algo relacionado con el bañador, porque sí sabré que habéis visto este vídeo, y entonces habéis ido a buscarla para ver el bañador. Como cuando fui a pedir el azul, no había amarillo, me lo tuve que pedir el azul porque no había amarillo, dije bueno, pues ya alguna vez en mi vida pues me lo compraré, o si me hablan otra vez, intento que a ver si hay amarillo. ¡Toma! Que había amarillo en Cuchi, así que me lo he pedido, y es que de verdad es que este me encanta, porque tú te vas de viaje o estás en la playa, te pones un vaquero y ya vas vestida, porque es como, esto te hace como un cuerpo muy bonito, no sé, a mí me encanta como me queda, y por fin lo tengo de nuevo, es que estaba destinado hasta conmigo este bañador, y me encanta, y la talla también la es. Y ya por último, lo que me queda por enseñaros es un vestido, que no todos iban a ser bañadores y bikinis, y yo dije, ala, pues yo quiero probar vestido, ¿estáis poniendo ropa? Pues quiero probar la calidad de la ropa, ya sé que la de los bikinis y bañadores, en serio, no es porque me lo regalen, ni mucho menos, ya sabéis que yo cuando me gusta, me gusta y cuando no, no, espectacular, que tú los tocas y de verdad te quedas alucinando con la calidad, porque ni siquiera es la calidad ni de primar, ni de extraivario, no, es que son bikinis que tú los tocas y dices, es que es calidad buena de una tienda de bikinis y bañadores. Así que quería probar también la calidad de la ropa, y me pedí este vestido de aquí, que es súper bonito, a ver si os lo puedo enseñar entero. ¡Ay! ¡Que sigue, que sigue! Este es el estampado del vestido, como veis, es súper veraniego, blanquito, con hojitas, con ramitas, con florecitas, me encantó nada más ver solo a la modelo, dije, este tiene que ser para mí, entonces me lo he pedido, porque ya sabéis que yo en verano, pues soy muy de vestido, sobre todo cuando viajo, porque para mí es lo más cómodo, porque es que te entra el fresquito, estás holgada, no es como un vaquero ahí que te aprieta, ni un short, nada de eso, entonces a mí los pantalones largos, así anchitos y los bechos, me encantan, y pues he cogido este, que no puede ser más bonito, y tenía uno rojo, en serio, que es súper bonito, rojo largo con lunares, bueno, ese me encantó, así que para la próxima lo tengo ya fichado, si es que hay próxima vez, pues ya lo tengo fichado. No os he dicho, pero tiene aquí un lacito, que tú te lo frunces, y lo aprietas según tu cintura, entonces te quedas más, o sea, cada uno lo ha dado hasta la suya, para que dé un poquito más de forma, no es que sea recto total, que eso no lo había dicho. Y ya sabéis que yo normalmente, os digo, tengo el problema de que por ser muy alta, me suelen quedar cortos los vestidos, vale, pues este me queda justo, 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 súper bien, así que me encanta, lo único que está un poquito arrugadito, pero porque es que no me ha dado tiempo a plancharlo, porque no lo he lavado todavía, así que a mí antes de nada me gusta lavarlo y luego plancharlo. Y este no me ha dado tiempo, así que os lo enseño un poco arrugado, pero ya sabéis que entonces de un bato lo vais a ver liso. Y se me olvida deciros también que aquí tiene también una cuerda, para que te lo pongas según, pues tengas más pecho o menos pecho, así que guay. Y nada, que estas son las cuatro cositas que tengo de Cupchic, que aquí abajo vais a tener el enlace a la web, el enlace a cada producto, código de descuento, vais a tener todo, 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 mi Instagram, ya sabéis, seguidme por Instagram, porque por allí os doy la tabarra diariamente, y tenemos muchas conversaciones ahí entre nosotras, que al final yo soy una churre y os pregunto más cosas que vosotras a mí, pero bueno. Y ya está, que espero que os haya gustado, que os haya distraído un ratito de vuestro día, que sé que ya estáis ahí un poco más a tope con el cole, el listi, la uni, todo, 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 el trabajo ya vuelve otra vez a su normalidad. Así que aquí estoy yo, para entreteneros en vuestros ratitos libres, y que desconectéis un poco, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!